Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a ver una etapa, ahora que la vamos a denominar Sociedad Nacional Popular, o las intervenciones que se relacionan con lo que es la Sociedad Nacional Popular. Bueno, para ello vamos a presentar una serie de fenómenos característicos principalmente del siglo XX, porque después de muchos siglos de luchas anticoloniales, de luchas sociales, recién en el siglo XX una serie de movimientos llegan al poder con la característica nueva de que eran representantes de los sectores más humildes de la sociedad, después de muchos siglos de primacía del pensamiento señorial oligárquico. Como vimos en las clases anteriores, digamos, de esa deriva oligárquica que generó la colonia. Estos movimientos tienen un pensamiento alternativo que vamos a llamar nacional popular y la característica común de los distintos latitudes de latinoamericanos. Nos van a hablar de que este tipo de pensamiento es un pensamiento latinoamericano. No es ni argentino, ni uruguayo, ni mexicanos, sino que hay algo que recorre, es un tipo de pensamiento que se ve desde las primeras luchas sociales y antiimperialistas de Tupac Amaru, pasando por Artiga, Martín, o llegando al siglo XX en Argentina, en Irigoyen. Vemos un mismo tipo de pensamiento, por lo tanto, vamos a trabajar con una autora como es el Cira Argumedo, que nos va a plantear la hipótesis de que en realidad hay una matriz de pensamiento popular latinoamericano que va generando distintas versiones de ese pensamiento a lo largo de la historia. Por eso ya vamos a hablar de pensamiento transhistórico. Nos vamos a situar en las manifestaciones del siglo XX, pero vamos a ahondar un poco en las raíces que hacen de que explican que este pensamiento no se genera en el siglo XX, sino que viene de mucho atrás. Por lo tanto, esa matriz, ese concepto teórico de matriz, no sólo nos va a poder relacionar el presente con el pasado, sino que también nos va a advertir de que puede haber nuevas expresiones a futuro. Desde el punto de vista teórico, esta capacidad predictiva es muy poderosa, por lo tanto nos va a interesar mucho el análisis de lo nacional popular en ese aspecto. Bueno, hay una serie de procesos políticos en distintos países latinoamericanos que tienen esta idea nacional popular, que de alguna forma responden a la misma matriz de pensamiento. Por ejemplo, empezando por Argentina, los gobiernos de Yrigoyen, de Perón, en Brasil los gobiernos de Getulio Varga, de Joao Goulart, en México Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría, Ecuador José María Velasco Alvarado, Velasco Ibarra, en Perú, Fernando Belaúnde Terry, Juan Velasco Alvarado, en Colombia, Alberto Lleras Camargo, Venezuela Carlos Andrés Pérez, en República Dominicana Joaquín Balaguer, en Chile Carlos Ibáñez del Campo. Por lo tanto, digamos que es un fenómeno que es muy abarcativo durante el siglo XX en Latinoamérica, pero que tiene sus raíces históricas. Y Alcir Argomedo nos va a hablar de que es posible ver esos antecedentes, ese mismo pensamiento, es posible verlos desde ya hacía varios siglos antes. Por ejemplo, desde que la rebelión de Tupac Amaru, en el siglo XVIII, una de las características que va a asemejar este tipo de pensamiento, es el modelo de convivencia social que se planteaba, el modelo de sociedad, que vamos a llamar nosotros, esa idea de amalgamar a criollos, a negros, a mestizos, a indios, en un pie de igualdad con los criollos y los hacendados españoles. O sea, el núcleo de esta propuesta nacional popular va a estar ahí, en la posibilidad de construir una convivencia más allá de las diferencias culturales, de etnia, de raza, y las diferencias sociales, de propietarios, trabajadores. Esto pensemos en la clase anterior, en la clase que tiene que ver con la sociedad oligárquica, o en la primera, en la sociedad colonial. Esto es impensable para el pensamiento social de la época, por su racialización, por su clasificación social, por todos los mecanismos de tipo de segregación. El mismo pensamiento se da más o menos para la misma época, fin del 1700, en la revolución haitiana, la revolución de los negros. Ahí los negros también plantean la posibilidad de una unión de todos los sectores, con una sola condición, que no haya esclavitud. Ambas revoluciones fracasan, y nos van a llevar, por ejemplo, a una nueva etapa de luchas en Latinoamérica, que es lo que nosotros conocemos como el periodo emancipador, donde, por ejemplo, ahí el Sider Gumedo destaca el pensamiento de Artigas, como también, para destacar el de Bolívar, como realmente intelectuales orgánicos de esas clases populares, que pretenden, digamos, su emancipación social. Ahí lo que comienza a verse es que la emancipación social de negros, indios, esclavos, va a tener que ver con pelear contra las potencias extranjeras. O sea que va a haber una vinculación estructural entre cuestión social y cuestión nacional. La posibilidad de abolir esa esclavitud va a tener que ver con disputarle el poder político al capital extranjero, que es el que sostiene, como lo vimos en las primeras clases, es toda la construcción de un sistema económico capitalista que incluye la esclavitud. En una sociedad también racista, en una sociedad con clases sociales muy marcadas, es más, con estamentos más que clases sociales. O sea, lo que yo llamaba en las castas, sin ningún tipo de movilidad social. Entonces, Artigas fue uno de los grandes intelectuales orgánicos. No por nada fue borrado de nuestra historia por su capacidad intelectual y su capacidad teórica, inclusive. Artigas lo que va a plantear es, tomando a los contractualistas de la época, de la época, por ejemplo, ruso, va a tomar las ideas de contrato social, las ideas de propiedad privada y las ideas de Estado. Pero no como las vienen entendiendo los sectores de la oligarquía, que de alguna forma eran herederos de los privilegios coloniales. Ellos centraban la idea de contrato social en una idea de priorizar las pertenencias, priorizar la propiedad privada, proteger la propiedad privada. Por eso las constituciones liberales que arma la oligarquía en toda Latinoamérica. Acá se va a reconceptualizar la idea de contrato social para resolver uno de los principales problemas políticos que se tenía en la época. Que era, por ejemplo, la lucha entre regiones. Donde una región intentaba someter a otra. Por ejemplo, nuestro largo conflicto entre el puerto y el interior. O sea, cómo el puerto aliado a los sectores extranjeros se aprovechaba de esa posibilidad de poder para someter a las provincias, someter al interior. Entonces el contrato social nos servía para regular esas relaciones de dominación, de explotación. La idea de propiedad privada, que la oligarquía la incorpora rápidamente para proteger el latifundio, Artigas la piensa desde la mano de la reforma agraria. O sea, que todos los habitantes de la nación sean propietarios. Y el Estado custodia esa propiedad donde cada indio, cada gaucho, cada mestizo, cada negro, tenga su pedacito de tierra. Y también hay una reconceptualización del Estado. El Estado para la ideología de los oligarcas, que era el liberalismo económico, era una fuente de avasallamiento, una fuente de excesos, una fuente de peligro para esa oligarquía. En cambio, el Estado para estos sectores trabajadores era la vía de emancipación. ¿Por qué? Porque justamente el principal problema era el poder imperialista de las potencias europeas. El Estado era la posibilidad de organizarse políticamente para luchar contra ese capital extranjero. Si nos fijamos, todas estas categorías, el modo de uso de esta categoría, es diferente a lo que es la teoría política tradicional europea. O sea que esto es uno de los puntos de inflexión donde el eurocentrismo va a hacer más estragos. En la teoría política, por ejemplo, además de como lo venimos viendo en la teoría social. Bueno, otro de los grandes intelectuales orgánicos de este pensamiento nacional popular es Simón Bolívar. Alciedal Gómedo plantea que en realidad Bolívar fue heredero del pensamiento de su gran maestro que lo formó a partir de su gran conocimiento de las ciencias sociales y humanas del pensamiento social europeo y que fueron permitiéndole una incorporación sofisticada de una cultura en términos sociales, políticos, históricos, pero muy arraigada, muy situada en América. Y, bueno, por ejemplo, Simón Bolívar va a plantear una posibilidad de construir una visión democrática a partir de una idea de pueblo que unificaba a los diferentes componentes que él reconocía como muy difíciles de construir una sociedad muy difícil con muchas tensiones por su originalidad en los componentes, en su diversidad social, cultural y étnica. Por otro lado, tenemos ya entrando fines del siglo XIX, principios del siglo XX en Argentina, por ejemplo, Alem y Yrigoyen son destacados por Argumedo porque plantean, por ejemplo, una idea de movimiento nacional histórico que rompe con la idea de partidos y le da esta dimensión transhistórica, digamos. O sea, como movimiento que viene de lejos, movimiento que viene a culminar una secuencia muy importante de luchas que vienen dándose a través de todo el siglo XIX contra principalmente los sectores elitistas, los sectores oligárquicos. Por lo tanto, se plantea un nuevo pensamiento, o sea, organizar un nuevo pensamiento, como ellos plantean, con nuevas bases morales, espirituales y políticas. O sea, romper con ese pensamiento elitista, oligárquico de segregación social y introducir elementos que, si bien existían en la teoría social europea, en la teoría política, como la soberanía del pueblo, estaban totalmente desplazados del pensamiento social de la época positivista, por ejemplo, donde planteaban que el pueblo no estaba en condiciones de votar, no estaba en condiciones de dirigir su destino, no estaba en condiciones por su analfabetismo, por su falta de cultura, por su raíz, digamos, pensemos en la disyuntiva civilización y barbarie de Sarmiento. Entonces, ahí le dan dimensión histórica a esta lucha, a esta propuesta política, y hacen la conexión con otras luchas. Por eso ellos plantean la existencia de dos programas perpetuos, uno, el del poseedor, y otro, el de los desposeídos. Y plantean un tema que ya venía discutiéndose en Europa durante todo el siglo XIX, que era el problema de la justicia social, que lo había tomado la Iglesia también, y fin del siglo XIX, plantea como uno de los ejes centrales de la doctrina social de la Iglesia. Esto pasa a ser parte del programa del radicalismo de fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Estas ideas fuerzas son las que le van a permitir a principios del siglo XX y ley Sáenz Peña mediante 1912-1914, a partir de la reforma política, acceder al poder, al radicalismo. Bueno, Archel Argumedo nos va a plantear que en realidad lo que se van perfilando en Latinoamérica son distintas matrices de pensamiento. Y en este caso estamos hablando de la matriz de pensamiento nacional popular latinoamericana. Y tiene distintos puntos de partida que es, bueno, cómo se entiende al hombre, cómo se entiende la sociedad, cómo se piensa lo social y la política. Para desarrollarlo, ella va a usar la idea de patrones socioculturales. O sea, son líneas paralelas de pensamiento. Por un lado, señorial oligárquico. Y por otro lado, el patrón sociocultural popular. El patrón señorial y oligárquico es lo que vinimos viendo en las primeras clases. O sea, cómo el pensamiento monárquico de los reyes, de las autoridades de la monarquía europea, de alguna forma, es traído como la primera versión del proyecto colonial. Y desde esa perspectiva se va construyendo la primer tipo de sociedad o sociedad colonial, la sociedad de castas. Esa mirada señorial es heredada por la oligarquía que no rompe con ese pensamiento, sino que va sumándole pequeños digamos agregados de modernización como lo vimos en forma selectiva. De forma tal que el proyecto modernizador y luminista enciclopedista sirva para mejorar las ganancias, no sirve para la emancipación de las clases subalternas. O sea, por eso vemos que tanto en la hacienda como en la estancia va a convivir una modernización selectiva de la sociedad que permita digamos el progreso material y no tanto el progreso social. Ese patrón señorial oligárquico va a llegar hasta el siglo XX y después podríamos pensar que ese patrón evoluciona hacia un señorial oligárquico burgués o de gran burguesía y paralelamente tenemos un patrón sociocultural de tipo popular o sea una amalgama de ideas que no se van a mantener firmes en la historia sino que van a tener cierta movilidad van a tener cierta elaboración no se va a mantener cerrado a la influencia del pensamiento de otras culturas por ejemplo el más influyente el pensamiento europeo van a incorporar como veíamos que hacía Artigas y como hacía Simón Bolívar a partir de las enseñanzas de Simón Rodríguez es incorporar lo más avanzado del pensamiento europeo pero en forma situada no en forma europeizante desvalorizando lo propio lo que llamamos hoy la mirada eurocéntrica lo que Simón Rodríguez le enseña a Bolívar es pensar es incorporar esa teoría europea desde los desde la situación europea desde el sentimiento de lo nuestro desde cuidar lo nuestro pensar lo universal desde lo local desde lo que somos desde donde estamos o sea lo inverso lo que sería el pensamiento oligárquico que era un pensamiento de tipo consular o sea están acá pero como un recorte de Europa o sea pensar en Europa a pesar de que estás acá entonces el pensamiento popular tiene ese arraigo tiene esa raíz piensa desde la tierra piensa desde abajo hacia arriba piensa desde acá hacia el mundo y no al revés por lo tanto se va nutriendo tiene la posibilidad de ir nutriéndose de los avances del pensamiento de otros pueblos pero siempre pensando digamos en los intereses propios por lo tanto vamos a ir viendo que la la persistencia de estos patrones de pensamiento son los ejes de los debates de las tensiones de las luchas que van a poder explicar la política en Latinoamérica esto es muy importante porque se ha intentado digamos desde el pensamiento europeo comprender las luchas emancipatorias europeas y se han generado muchas dificultades tanto desde el pensamiento conservador ¿no? desde el capitalista y el pensamiento derecha como del pensamiento emancipador o el pensamiento de izquierda ambos han tenido dificultades para terminar de comprender qué es lo que genera los agrupamientos las tensiones las dinámicas por eso es que este tipo de pensamiento es muy útil porque bueno logra representar a las grandes mayorías reales de latinoamérica el punto que nos va a interesar es bueno es justamente cuál es el punto de vista popular o sea cómo se que dice en realidad este pensamiento lo que va a tratar de sistematizar es lo silencio como bien dice al si de algún modo en el título de su libro los silencios y las voces en latinoamérica o sea la la recuperar los relatos de las alteridades excluidas de esos otros que no fueron parte de la historia oficial de los triunfadores de la conquista de los triunfadores de las guerras civiles del siglo 19 de los triunfadores de las matanzas y los despojos de los pueblos originarios de los triunfadores del patriarcado y el sometimiento de la mujer esa visión de los vencidos es parte constitutiva de ese pensamiento popular latinoamericano por lo tanto va a ir construyendo visiones alternativas que las vamos a ir captando como no van a tener lugar en la academia las vamos a tener que ir captando de los discursos de esos intelectuales orgánicos que han emergido en los distintos momentos de la historia o inclusive de la literatura por eso nos interesa leer a Artigas a Simón Bolívar o a Martí por ejemplo una hipótesis muy importante de plantear es que esos discursos esos relatos tienen potencial teórica o sea tienen la posibilidad de permitirnos interpretar que hay detrás que hay debajo y que inclusive va a venir después o sea la posibilidad de predicción que es una potencia teórica formidable bueno por otro lado suponen un sujeto social pueblo ¿no? que es sujeto político también y con una constitución heterogénea que esto es fundamental porque bueno realmente es un punto de partida ¿no? entender aceptar esa heterogeneidad que es digamos algo opuesto al pensamiento elitista de la oligarquía ¿no? o sea el pensamiento que deriva que hereda la segregación propia de las cuestiones de sangre ¿no? de los monarcas europeos ¿no? bien bien entonces este pensamiento va a tener va a generar la posibilidad de sistematizarse teóricamente o sea podemos empezar a ver que hay una serie de categorías que son muy propias de este tipo de pensamiento que van a permitir de alguna forma dialogar discutir construir una dialéctica de crítica hacia el pensamiento por ejemplo europeizante ¿no? por ejemplo se van a ir construyendo categorías que van a tensionar la teoría social que van a disputar las líneas de pensamiento ¿no? principalmente con perspectivas europeas conservadoras y también progresistas por ejemplo va a ser muy importante la idea de identidad en este pensamiento porque esa identidad es una especie de punto de partida distinto en Europa que en América entonces definir la identidad o entender la identidad desde otro lugar va a ser un punto de partida fundamental que va a ir explicando un poco toda la diferencia que se va a ir viendo en los distintos conceptos a lo largo de la teoría social y la teoría política y ahora los vamos a ir desarrollando qué pasa con la identidad es muy importante el punto de vista o sea cómo la historia va a definir una identidad distinta a la europea por ejemplo acá esta perspectiva social entiende como bien lo decía Bolívar o sea es distinto el cruce de razas de culturas de clases sociales que se da en América al que se da en África al que se da en Europa al que se da en Asia o sea acá el conquistador sometió y diezmó en gran medida a los pueblos originarios cosa diferente a África y a Asia por ejemplo donde en China sobrevivieron fueron sometidos pero no fue destruida su cultura como sucedió acá con las grandes culturas que fueron negadas durante siglos destruidos sus bagajes culturales y solamente pudieron resistir en pequeños grupos hasta el presente por lo tanto el el entrecruzamiento de de culturas va a ser por ejemplo para dar una idea que durante muchos siglos fue ilegal digamos el idioma originario ¿no? recién el siglo XX siglo XXI puede haber movimientos capaces de legalizar las otras lenguas esto fue muy distinto en 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 Asia en África y obviamente en en Europa ¿no? donde de alguna forma los pueblos originarios europeos van desarrollándose ¿no? como pueblos mercaderes y desde ahí desde esa cultura construir digamos un contrato social una forma de convivencia y después un estado moderno ¿no? una política acá el proceso histórico fue inverso o sea esas culturas y esas políticas fueron destruidas por otra política colonizadora y desde la política se crea una cultura mestiza ¿no? una vía aculturación y desculturación como lo vimos en clases anteriores por lo tanto la política crea la cultura y la sociedad ¿no? o sea la política crea una sociedad de castas y esa sociedad recrea una cultura de tipo una cultura sincrética ¿no? o sea un proceso absolutamente inverso al proceso europeo por lo tanto tenemos que partir de que una identidad latinoamericana tiene que recoger esas múltiples fragmentos de razas de etnias de culturas que deben encontrarse en algún punto por lo tanto nuestra identidad se va a parecer más a la huipala ¿no? donde cada uno de esos colores de esas formas representa un pueblo que de alguna forma camina encontrándose reencontrándose volviendo a unirse desde diferencias étnicas culturales y sociales por lo tanto el eje central de esa identidad va a ser la mestización va a ser justamente la posibilidad de encontrar elementos blancos al lado de elementos negros al lado de elementos originarios con clases sociales de sectores que vienen del trabajo sectores que vienen de la esclavitud sectores que vienen del campo sectores urbanos como ya lo vimos viendo en las primeras clases ¿no? la existencia inclusive de sectores blancos pobres que de alguna forma se terminan identificando con esos negros sin tierra con esos indios desplazados entonces el dato fuerte va a ser la heterogeneidad y la mestización por lo tanto el imperativo que va a imponer esa identidad es la necesidad de articular fragmentos sectores sectores sociales fragmentos culturales con distintas historias para poder por lo tanto el modelo social que va a basar este tipo de identidad es un modelo de una heterogeneidad articulada de ahí nuestra diversidad estructural en los modelos sociales que va a sostener la perspectiva nacional popular esto es muy importante porque es polarmente opuesto al modelo social de tipo señorial oligárquico donde se plantea una idea de homogeneidad como hasta hace poco inclusive lo planteaba Macri menos mal que tenemos el habla castellana el idioma español para que nos unifique porque bueno entonces desde esa homogeneidad nos encontramos en cambio en el pensamiento popular nos vamos a encontrar no desde la supremacía del idioma del dominador sino desde el reconocimiento de nuestras historias identidades y singularidades sectoriales encontrarnos a partir de reconocernos de aceptarnos no de una dominación bueno esto a que nos lleva si tomamos esta cuestión de la identidad como un punto de partida entonces vamos a tener una idea de ser humano diferente la idea de ser humano que corresponde a esta perspectiva nacional popular va a tener que ver con una idea social que podríamos tomar del pensamiento marxista o sea el sujeto va a ser definido en gran medida por el lugar que ocupe el sistema productivo y eso va a ser su dimensión social fundamental que va a definir en gran medida su conciencia que hace para vivir cómo se sostiene cómo se relaciona con los demás para organizar su vida pero también va a aparecer una segunda dimensión que tiene que ver con la identificación con quienes entre quienes nació cómo creció o sea de dónde viene de qué sector étnico cultural social o sea ese fragmento de las características de ese grupo humano en las cuales fue creciendo lo van a identificar ni va a decir argúmedo no con el idioma universal sino con el idioma específico de ese grupo con las pautas culturales específicas de ese grupo sea un sector social urbano de clase trabajadora de clase media un sector rural un sector de pueblo originario o sea no vamos a poder definir al sujeto solamente por su clase social lo que sería su dimensión social no nos va a alcanzar para este pensamiento necesitamos también tener idea del sector cultural de la etnia de de dónde viene de cómo se crió o sea ese nosotros social entre los cuales fue articulándose fue construyendo su subjetividad su forma de pensamiento de sentimiento de su cosmovisión el sentido de su vida todo eso no está dado específicamente por la clase social sino por ese proceso histórico de construcción identitaria por eso por eso Ragumedo va a decir bueno tenemos que definir al sujeto como un ser social identificado desde esta perspectiva nacional popular también va a variar la idea de sociedad o sea esta idea eurocéntrica de la sociedad como un contrato social que definen dos personas o un grupo de personas que acuerdan resolver sus diferencias sin las armas no a partir de un contrato que pactan libremente bueno esta idea va a ir siendo irreal desde esta perspectiva para América y en realidad ella va a plantear que la sociedad se tiene que definir a partir de tres dimensiones que corresponden en gran medida a esa idea de sujeto la idea de qué pasa de cómo son las clases sociales que componen esa sociedad por ejemplo pensemos que hasta ahora hemos visto sociedades como la colonial con esclavitud y castas después hemos visto la sociedad oligárquica con una elite y una serie de clases sociales desposeídas marginadas desposeídas de la tierra marginadas del poder bueno acá esa estructura de clases sociales evidentemente es parte de la definición de la sociedad pero también del papel de la conformación de las identidades culturales o sea qué idea se tiene de esos otros qué ideas hegemónicas hay en un grupo humano sobre esos otros por lo tanto no es lo mismo la perspectiva positivista que hace justifica digamos la la segregación social no porque le saca a esos otros la dignidad de poder decidir sobre la sociedad sino que construye la idea de que no están en condiciones de ejercer ningún tipo de poder y justifica esa segregación entonces ahí tenemos las identidades culturales como dimensión que define el tipo de sociedad y la tercera dimensión que Argomedo va a plantear fundamental para entender una sociedad es la relación con otras sociedades por ejemplo que esto la teoría social europea lo oculta porque de alguna forma hay una complicidad con el colonialismo y después imperialismo o sea la relación de sometimiento de una sociedad con otra estas tres son las dimensiones que nos permiten entender y hablar de la sociedad en latinoamérica y esto diferencia el pensamiento social de la teoría eurocéntrica otra idea fundamental que va a ser de gravitación importante en la teoría política por ejemplo después va a ser la idea de pueblo porque pueblo en realidad va a ser una categoría política no es un sujeto social que se va a componer del conjunto de clases subalternas desplazadas del poder por esas élites que de alguna forma van a tener que ver con los subtratos socioculturales más que con las composiciones de clases sociales porque en realidad lo que va a pasar en estas latitudes es porque la dinámica específica que cobra el capitalismo en la periferia va a generar una deficiencia en la conformación de las clases sociales tal cual digamos las vemos en el centro del sistema en la periferia los fenómenos de insuficiencia podríamos decir capitalista llevan a que el capitalismo no termine de formatear a la sociedad de darle la forma típica de burguesía proletariado sino que los avances y retrocesos de esas ondas digamos y proyectos económicos hacen de que esa conformación en clases sea más difusa y por lo tanto los patrones socioculturales persistan con más fuerza y esto va a ser transmitido a través de las memorias culturales de generación en generación con lo cual vamos a tener una presencia fuerte de esos patrones socioculturales populares e inclusive el patrón sociocultural señorial oligárquico o sea que la política va a estar un poco más organizada y tensionada por los patrones socioculturales que por un formateo de por un agrupamiento y generación de partidos por clases sociales que sería digamos la forma la dinámica clásica central europeísta europeizante de una dinámica política entonces acá vamos a empezar a tener más que partidos va a prevalecer digamos una dinámica más de movimientos y más que un proletariado vamos a tener la constitución de un pueblo donde el proletariado es una parte importante nuclear de de ese pueblo pero que va a a conformarse una diría Gramsci un bloque histórico con los fragmentos de otras clases sociales y que eso va a aparecer en cada coyuntura en forma diferente según digamos los flujos y reflujos de esa dinámica capitalista otro elemento importante a reconceptualizar o sea que tenemos que pensar que no es igual en la perspectiva nacional popular que en la perspectiva europeizante propia del pensamiento oligárquico por ejemplo liberal europeo es el Estado el Estado en Europa es la amenaza de la burguesía es la amenaza de que haya una hegemonía que de alguna forma dispute el poder de la burguesía que haya un poder dominante que avasaje a esa sociedad civil que debe ser libre y por lo tanto el Estado es identificado como un peligro latente que de alguna forma lo obliga a tributar que obliga a que va hacer cenando la libertad propia de la burguesía en cambio en América la historia va a ir depositando aprendizajes en ese patrón popular para ir mostrándole generación tras generación que el Estado fue la única posibilidad de emancipación social por lo tanto el Estado va a aparecer en el patrón nacional popular como una vía de emancipación como una posibilidad de nuclear y de movilizar a ese pueblo de movilizar y de fortalecer políticamente a ese sector pueblo por lo tanto porque en realidad el mayor peligro acá es la posibilidad de que ese capital extranjero hegemonizado por las potencias primero europeas y después norteamericanas por ejemplo sometan socialmente a esas clases trabajadoras y por lo tanto la vía de emancipación social tenga que ver con la posibilidad de que a través de esa organización política principalmente el Estado pueda plantearse algún tipo de freno a ese capital extranjero que suele tener como aliado a esas élites por lo tanto la posibilidad de emancipación va a tener que ver con posibilidades de redistribución con posibilidades de intervención que esto va a ser vivido en forma diferente en el centro que la periferia por lo tanto tenemos otra idea de Estado bueno ya cerrando por último en la idea de lo nacional popular la política va a ser una 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 vía de de revitalización de la sociedad y la política no va a estar digamos encerrada en la estructura estatal sino que de alguna forma va a desbordar y va a comprometer a las organizaciones de la sociedad civil o sea la la política va a a extenderse a lo largo del cuerpo social como una necesidad por lo tanto va a aparecer esta idea de protagonismo popular como una forma de construir el estado de movilización necesario para lograr esa emancipación social o sea esto habla de una dinámica política impulsada por la necesidad de emancipación también distinta a un centro europeo por ejemplo estadounidense donde por ejemplo en la teoría social funcionalista pensada en Estados Unidos no era necesaria la política para conseguir el estado de bienestar acá en estas latitudes el protagonismo popular es una necesidad para construir las condiciones necesarias para la emancipación social o sea no hay posibilidades de emancipación en el marco de una política encerrada en el estado lo que sería por ejemplo un modelo de democracia representativa una política que desborda el estado para abarcar a las organizaciones de la sociedad civil estamos hablando más de una política dada por ejemplo por una democracia participativa por eso hablamos de protagonismo popular esto también lleva a dinámicas totalmente diferentes en el centro que en la periferia en la periferia el protagonismo popular es una necesidad de un gobierno nacional popular por lo tanto podemos decir que en la medida en que los gobiernos que planteen una política alternativa a las élites y a los sectores oligárquicos imperialistas si no tienen un protagonismo popular muy difícilmente se mantengan y caigan por eso no hay una es una disyuntiva de hierro no solo de Cristina de Chávez de Lula o sea o hay protagonismo popular o esos gobiernos no tienen posibilidad de sostenerse en el tiempo bueno para cerrar la clase vamos a ver un caso que es el caso argentino que por su significación histórica si bien no representa a todos los movimientos nacionales populares de Latinoamérica sí expone en gran medida digamos cierto potencialidad de ese pensamiento porque bueno es un caso más desarrollado por eso tomo el caso argentino ha permitido por ejemplo expresiones de mediados de siglos siguen manteniendo como es el caso del peronismo y eso habla de su potencialidad teórica y política o sea la posibilidad de seguir como matriz de seguir recreándose bueno en este caso le ha dado por lo menos 50-70 años de vigencia de determinadas ideas por eso es interesante repasar en esas ideas centrales que esta formulación histórica generó porque nos hablan de las potencialidades de ese tipo de pensamiento la comunidad organizada es el título de un libro que firma Perón pero en realidad es una especie de sistematización de las ideas filosóficas que se da en un congreso de filosofía en el año 49 en Mendoza y que de alguna forma el peronismo escribe y por eso llevan la firma de Perón este libro nos va a plantear la necesidad de exponer ciertos valores para poder legitimar y poder reproducir socialmente un otro modelo social alternativo por eso va a plantear ese modelo social va a necesitar no solo un acuerdo digamos social una forma de construir una sociedad sino también una forma de llevar esos valores en términos individuales como asumirlos desde una ética que sostenga a su vez una determinada política en esos valores va a aparecer una primera idea que es la idea de dignidad del hombre esto es una idea también fundamental porque sobre la base de la idea de dignidad se va a ir construyendo un edificio social o sea la dignidad es un punto de partida o sea es entender que todos de alguna forma somos iguales porque estamos habitados por una esencia que es trascendental que es respetable que es digna por lo tanto el modelo social de alguna forma no puede generar lo que hoy el Papa llama los descartados o sea lo que serían en otras épocas la gente simple la gente común la chusma se le decía en la época de Yrigoyen o sea la gente de menor valor sería para la élite bueno la idea de dignidad es una idea tremendamente subversiva porque rompe con esa clasificación social con todas las ideas de racialización muy de moda digamos en las primeras décadas del siglo XX la idea de dignidad como en gran medida la idea de comunidad y también la idea de justicia social del peronismo las va a tomar de la doctrina social de la iglesia lo que le va a llevar lo que le va a valer a un conflicto digamos que nunca se resolvió con la iglesia diríamos en alguna medida un conflicto de clientela o sea el peronismo venía a robarle banderas a la iglesia y a quedarse con el apoyo de los trabajadores que la iglesia venía desde el siglo XIX tratando de tener una política obrera con los círculos sobre la opción católica después o sea tener una incidencia fuerte en el mundo obrero para parar inclusive el avance del marxismo en el mundo obrero bueno las ideas las vamos a ir desarrollando una idea de comunitarismo pero con cierta libertad individual diferenciándose del comunismo muy fuerte en las primeras décadas del comunismo más hegemonizado en esa época por Stalin ¿no? a su vez una ruptura con el individualismo capitalista por el hecho de que plantea no un individualismo negativo sino que un individualismo positivo que pueda desarrollarse en el marco del comunitarismo otra idea de progreso y no a la insectificación que de alguna forma va a ser una idea de reducción del ser humano por la cultura del consumo digamos al estilo de la crítica de la escuela de Franck contra el feticismo de las mercaderías tipo de crítica contra la idea de seducir al obrero con el consumo y digamos disminuir su ellos acá se va a hablar de dimensión espiritual en la escuela de Frankfurt va a hablar de la abandono de la idea de revolución bueno la dignidad humana como decíamos es una de las bases fundamentales de todo el edificio ideológico de esta versión argentina de mediados del siglo XX del pensamiento nacional popular la versión peronista la idea de dignidad muy en relación a la idea católica cristiana de dignidad del hombre como habitado por algo trascendental que merece ser cuidado que merece ser respetado es la piedra fundamental para subvertir toda la cultura de segregación de racialización de clasificación social de los sectores oligárquicos esta es una de las ideas más subversivas y que en manos de Eva Perón realmente fue uno de los puntos de mayor incidencia en las intervenciones sociales que han perdurado hasta el presente estamos hablando de 70 años donde esta idea ha tallado muy 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 hondo esta formulación ideológica ha sido muy exitosa y de ahí su potencialidad en el idioma de la época se planteaba por ejemplo no a la insectificación o sea a disminuir lo que sería la idea de reducción de la colonia la idea del consumo para la industria cultural o sea reducir al hombre a su dimensión material o sea disminuirle o hacerle desaparecer su dimensión espiritual se le decía en esa época y hoy hablaríamos de sus dimensiones sociales de otro tipo de construcción subjetiva ¿no? de materialismo bueno a partir de esa idea de de dignidad se tensiona y se replantea la tensión sujeto a sociedad o sea la tensión individuo comunidad muy presente en la filosofía esta perspectiva nacional popular la la tensión a resolviéndola a partir de construir otra moral que supone una realización o sea acotar los deseos individuales de realización del sujeto y de acumulación de poder de conocimientos de elementos materiales subordinándolo al interés colectivo entonces Perón va a decir muy claramente en ese libro somos claramente colectivistas no somos individualistas pero un colectivismo que permita en la realización individual no un colectivismo que ahogue al sujeto haciendo clara referencia a lo que era el comunismo stalinista de la época y tomando distancia digamos con ese colectivismo que no permitía un desarrollo individual esa colectividad también diferenciándose de esa versión del comunismo no se construye desde arriba ni desde el poder sino se construye desde abajo y desde desde la comunidad desde desde la ética ir hacia la política no desde la política ir hacia la ética no por eso va a decir la ética culmina en la política tomando la frase de Aristóteles bueno como modelo ideal de sociedad no va a parecer el crecimiento económico o el desarrollo propio más del ideal de materialista de los gobiernos keynesianos de la época de los gobiernos capitalistas en general de la época sino que va a intentar reproducir esa ese balance entre lo material y lo espiritual que supuestamente de alguna forma contiene la idea de sujeto o sea la idea de sujeto es un el sujeto tiene necesidades materiales y espirituales para el peronismo la idea de felicidad es una desarrollo equilibrado vendría a ser y armónico de ambos de ambas dimensiones del sujeto o sea el capitalismo intenta como bien lo explica la escuela de Frankfurt desarrollar la dimensión material a costa del espiritual para alejarlo de la revolución en este caso estamos frente a una pretensión de armonía entre las dimensiones espirituales y materiales bueno sobre esos valores se va a construir la institucionalidad peronista que va a ser variada y también significativa y también va a ser uno de los motivos por los cuales esta perspectiva claramente se mantiene vigente después de tantos años hay una una idea de política económica que tiene que ver con también contiene esas armonías por ejemplo va a decir que la economía tiene que estar en función el capital tiene que estar en función de la economía y la economía tiene que estar en función del desarrollo social por lo tanto va a subvertir la escala de valores de la economía de mercado que el discurso del liberalismo económico que trataba de instalar la oligarquía acá se va a plantear una política de tipo keynesiano donde el Estado tiene una fuerza muy importante por eso aparece la estatización de los forrocarriles de todo el comercio y esa economía va a poder generar mecanismos de distribución primaria con otra discusión salarial con otra discusión de control propiedad de los medios de producción y también una distribución secundaria del ingreso o sea que haya una posibilidad de construir un modelo de bienestar donde además de ese salario le llegue un salario indirecto al trabajador a través de bienes como salud educación vivienda y en particular van a plantear los bienes sociales a partir de dos sistemas un sistema denominado de justicia social que va a tener que ver cómo se regula la distribución primaria del ingreso o sea una legislación laboral que juntamente con los tribunales laborales compensen la desigualdad estructural que planteó la oligarquía ya hacía 100 años para construir la mercancía ficticia del trabajo ese intercambio mentiroso de que se intercambian dos bienes del mismo valor el trabajo contra el salario esta mentira de alguna forma es asumida develada por el estado cuando plantea la necesidad de balancear una relación desbalanceada en términos de poder toda la justicia laboral todo el fuero laboral toda la legislación laboral tiene ese supuesto que hay un desbalance estructural de poder y la justicia laboral intenta equilibrar ese desbalance porque el trabajador no tiene el mismo poder que el empleador todo eso es absolutamente subversivo para toda cultura capitalista de los siglos anteriores la idea de sociedad de mercado es una idea donde todas las instituciones sociales se someten a la economía esto es volver a someter a la economía a una institución social que dice que ese trabajador no puede no puede estar sometido a esa relación laboral que hay que compensarla bueno la idea de previsión social o sea que este gobierno nacional popular se hace eco de todas las luchas obreras del siglo XIX y del siglo XX donde los trabajadores de todas las ideologías lucharon por no abandonar a esos trabajadores que por accidentes o por vejez quedaban sin su salario la previsión social la posibilidad de asegurar las condiciones sociales de vida de esas personas por el hecho de que ellos han colaborado con la sociedad con su trabajo esta también es una idea rupturista de fuertísimo impacto y si bien los gobiernos oligárquicos posteriores los gobiernos militares intentaron derribar toda esta institucionalidad el nivel de apropiación no solo subjetiva en las conciencias de los trabajadores sino sociales a partir de las organizaciones sindicales hicieron imposible que hasta el día de hoy se pueda abolir este núcleo duro de intervención social es una pieza fundamental la organización libre de esos trabajadores para defender este edificio para garantizar la apropiación individual y social de esos derechos y por lo tanto la posibilidad de defenderlos generación tras generación por otro lado tenemos la ayuda social como un sistema también que de alguna forma personalizado en Evita ha tenido que ver con la fundación Eva Perón todos sus sus hogares sus actividades digamos a todo aquel que no podía trabajar a las mujeres toda la posibilidad de 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 organizar en forma autónoma digamos a las mujeres de construir el partido peronista femenino de construir la legislación del voto femenino de construir el espacio económico de la mujer que le permita un espacio de decisión un espacio de poder ahí digamos ha sido fundamental la figura de Eva Perón y bueno la las sufragistas de esta época han sido un capítulo fundamental para para entender digamos la equiparación de derechos de esa época bueno por último uno de los digamos de las muestras de hasta donde llegó esta institucionalidad más acabada más sistematizadas es la constitución del 49 constitución que después fue derogada por un gobierno de facto militar del año 56 esta constitución consagra los derechos especiales del trabajador rompe también la tradición liberal de varios siglos de hegemonía señorial oligárquica planteando la función social de la propiedad esto sería una especie de sistematización de la herejía de todo lo que no hay que hacer o sea cuando el liberalismo plantea el sometimiento de todas las instituciones sociales a las económicas no como la necesidad para armar una sociedad de mercado no una sociedad realmente capitalista donde gobierna el principio del mercado autorregulado bueno esto es realmente su contrario no la función social de la propiedad es volver a someter a las instituciones económicas a la fuerza la primacía de las instituciones sociales por eso se plantea que el capital debe estar en función de la economía y la economía en función del bienestar del pueblo esto es una desagregación de esa herejía bueno mecanismos muy fuertes como estatizar el comercio exterior límites a la monopolización la propiedad estatal de recursos naturales regulación de los servicios públicos bueno todo un edificio jurídico que lo que hace es generar garantías últimas de en lo que es el elemento fundamental del edificio jurídico que es la constitución para esas para ese pueblo ¿no? o sea exactamente un opuesto de lo que eran las constituciones liberales que digamos seguimos teniendo bueno esto es un poco la la propuesta de lo que es el pensamiento nacional popular propio de este siglo XX y bueno hasta acá lo lo que quería plantearles bueno muchas gracias espero que que se haya entendido así que bueno nos vemos en la siguiente gracias gracias Gracias.